Carrusel de las Artes María Carolina Piña Hola y bienvenidos a un nuevo Carrusel de las Artes que hacemos en condiciones de confinamiento. En Francia se mantiene el distanciamiento social, sin embargo en este espacio seguimos fieles a la cultura. Estos son los temas que les presentamos el día de hoy. La cultura francesa al alcance de todos en este programa. Tres nuevas joyas patrimoniales y opciones de espectáculos para ver por internet. El confinamiento en la literatura francesa, autores como Jusmans o Montaigne dejaron huellas escritas de esa experiencia. Panorama incierto para los numerosos festivales del verano en Francia obligados a bajar el telón por causa de coronavirus. Confinados pero activos, conversamos con el dúo musical Macadam Crocodile en concierto cada lunes por las redes sociales. Incluso en confinamiento, París sigue siendo una ciudad para descubrir gracias a las visitas virtuales. Así que damos una vuelta de Carrusel por la capital francesa y sus tesoros de la mano de Rafael Morán. La Basílica del Sagrado Corazón es uno de los emblemas de París. También es uno de los monumentos más visibles al encontrarse en la colina de Montmartre, el punto más elevado de la ciudad después de la Torre Eiffel. Este templo erigido en el lugar del martirio de San Dionisio es hoy uno de los monumentos más visitados de la capital francesa y disponible en visita virtual de alta resolución. Se pueden admirar desde la fachada de piedra blanca y su domo central hasta sus ricos interiores, sus vitrales, el gran órgano y el inmenso mosaico en el coro. También disponible el Museo de la Música de París, que se encuentra en el norte de la ciudad. Allí se conservan 7.000 instrumentos y objetos de arte de todas las épocas accesibles al público en la exposición permanente. Más de 1.000 instrumentos, algunos míticos como el piano de Frédéric Chopin o la guitarra de Georges Brassens. El Museo de la Música también aborda las técnicas de grabación y difusión de la música, aparecidas a finales del siglo XIX hasta nuestros días. De su lado, el Museo de la Orangerie ofrece la posibilidad de ver las inigualables Salas de los Nenúfares, pintados por Claude Monet entre 1915 y 1926. Considerados la Capilla Sixtina del Impresionismo, estos dos espacios de forma ovalada pueden visitarse de forma virtual. Allí se exponen ocho pinturas de gran formato, únicos en el mundo, y rodean al visitante para una experiencia en 360 grados. Los teatros están cerrados hasta nuevo aviso, pero el circo más grande del mundo, el Circo Fénix de París, pone en línea cada viernes sus más recientes espectáculos, entre ellos Le Petit Dragun, que presentaron las estrellas del circo de Pekín. Gracias Rafael Morán y todos los links de estos lugares y espectáculos podrán encontrarlos en nuestro sitio web rfimundo.com y France 24 en español. Muchos están aprovechando este periodo de cuarentena para leer, así que vamos a hablarles ahora de dos autores franceses que vivieron experiencias de encierro. Para ello recibimos al profesor Federico Calle, docente en la Universidad Panteón Sorbonne, París 1. Federico, gracias por estar con nosotros. Usted nos recomienda dos lecturas, una de ellas es A Robur, A Contrapelo en español, una obra nacida de una experiencia similar a la que estamos viviendo actualmente. A ver, en la historia de la literatura francesa no hay realmente confinamientos, nunca ha habido confinamientos haciendo que uno esté obligado. Sin embargo, hay una larga tradición de solitarios encerrados. Este libro habla de uno de ellos. El personaje de Zézanne decide retirarse del mundo para estar con todo lo que le parezca bello, sin tener que estar con el ajetreo y con la ofensa que le hace el mundo. Entonces se encierra en una casa en la región parisina, pero nada más rodeado de objetos bellos y poco a poco se irá dando cuenta de la imposibilidad de estar encerrado con uno mismo. No pasa nada, como durante una tarde de confinamiento. Casi todo son meditaciones, son las aventuras que uno vive cuando está encerrado, ¿no? Divagaciones, consideraciones estéticas, recuerdos, melancolías. Y ese encierro con las cosas más bellas que uno puede tener, que es más o menos como si uno tuviese Netflix, HBO, Amazon Prime, todos juntos al mismo tiempo, para dejar pasar el tiempo y darse cuenta que eso de alguna manera no funciona. Pienso que es un libro que puede hacer eco, de alguna manera, con la realidad de muchos de nosotros, un fin de semana de confinamiento, ¿no? Donde el mayor enemigo que tenemos es nuestro propio oso. Esa era la recomendación de Ajoz Buga, es un gran clásico de la literatura francesa del siglo XIX. Federico, y otro autor que destacamos hoy es Michel de Montaigne, un clásico conocido mundialmente por un solo libro, sus ensayos, que son reflexiones sobre la condición humana, y donde Montaigne habla, entre otros, del ocio y de la soledad. Montaigne tuvo una vida interesante en el sentido de que fue alguien muy activo, un participante político de todo lo que sucedió en su época, pero de repente, en un momento en que él consideró que él ya era demasiado viejo, se retiró, tenía 42 años, y se retiró del mundo para poder estar tranquilo, para poder estar solo y reflexionar. Y resulta que en cuanto se logra encerrar en su casa a leer, a pensar, a leer a los clásicos que a él le gustaban, se da cuenta que estar adentro es estar sometido a muchas variaciones de su espíritu, y decide, para burlarse de sí mismo y para ver qué es el ser humano, tomándose a sí mismo como conejillo de indias, de alguna manera, ver y anotar todas las variaciones de lo que va a pensar. Gracias Federico Calle, profesor en la Universidad Panteón Sorbonne, París 1, por estar con nosotros el día de hoy y por estas dos recomendaciones literarias. En Francia, las reuniones masivas están prohibidas hasta por lo menos mediados de julio. Lo que ha tenido serias repercusiones para los festivales culturales, muchos de los cuales han tenido que cancelarse, postergarse o crear versiones virtuales. Nos amplía Lucía Valentín. Este año el Festival de Aviñón habría llegado a su edición número 73, pero la crisis sanitaria obligó a su anulación, una medida que deja en el limbo a unos 4.000 artistas. El imponente Palacio de los Papas, el escenario más prestigioso de la ciudad, pasará el verano vacío. Para la ciudad esto tendrá un impacto terrible. El festival genera 100 millones de euros. Uno de cada cuatro habitantes de Aviñón vive del festival, lo cual es considerable. El último anuncio de Emmanuel Macron sobre la prolongación del confinamiento provocó una lluvia de anulaciones de festivales culturales. En un país que organiza cada año más de 1.200 festivales musicales a lo largo y ancho de su territorio, el número de espectadores privados de festivales y conciertos se contará en cientos de miles. Numerosos artistas sufrirán también de esta situación. El festival musical Printemps de Bourges se limitó a una edición virtual en 2020. Otros festivales, previstos entre julio y agosto, estudian postergar hasta el otoño. De su lado, los organizadores del gran festival de cine de Canes habían previsto realizarlo en junio, pero esto será imposible, aunque barajan la opción de hacer una edición virtual sin público ni alfombra roja. Las consecuencias son importantes para el sector cultural en tiempos de coronavirus, sin embargo, los conciertos virtuales se han puesto muy de moda y hoy vamos a conocer a un dúo explosivo que ha hecho de la web su espacio temporal de trabajo. Son los Macadam Cocodil a que cada lunes se conectan a su público. De esto nos habla hoy nuestra especialista musical, Natalia Olivares. Hola Natalia. Hola María Carolina, hola a todos. El dúo Macadam Cocodil es un grupo que se ha formado exclusivamente para estar arriba de un escenario y frente a un público desenfrenado. Sin embargo, y como cada uno de nosotros, ellos se encuentran actualmente confinados y separados por 300 kilómetros de distancia. Pero, pero decidieron guardar ese nexo con el público y cada lunes en las redes decidieron publicar sus sesiones acústicas hechas en casa. Es lo que nos contó Vincent Brulain, que es el baterista y que nos recibió en su estudio de fortuna en su casa a distancia, por supuesto. He podido traer algo de material como el sintetizador, las guitarras, el bajo, la computadora. No tengo mi batería ni el micrófono, pero es suficiente para armar cosas y estar en las redes. Es como jugar al ping pong. Nos vamos mandando archivos musicales, pero por internet. Y las sesiones acústicas de los lunes funcionan, María Carolina. El público se ha vuelto verdaderamente adicto. Macadam es pura energía que se produce entre nosotros y el público. Una especie de magma que sale de nuestra conexión y que da ganas de sobrepasarse. Pero estando lejos y a unos 8.000 millones de kilómetros de nuestro público es frustrante. Y sí, extrañamos mucho al público. Y mientras tanto va subiendo la emoción de cara a la salida de este disco que ha sido grabado exclusivamente en concierto, en los lives de Macadam Crocodile, tal como ese tema que se llama In the Dark Night y que ha sido filmado aquí en París en la mítica sala del Badaboom y Carrusel estuvo allí justamente. Así suena Macadam Crocodile y con esa energía que espero les será contagiosa. Yo me despido, María Carolina. Les deseo mucha fuerza, más música en este periodo especial. Y les digo, sobre todo, rendezvous para la próxima crónica musical aquí en Carrusel. Es un poco extraño hablar con su teléfono, pero no me impide mandarle un besito. Gracias Natalia Olivares y con la energía de los Macadam Crocodile vamos a despedir este programa agradeciéndoles por su sintonía y hasta la próxima en Carrusel de las Artes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!